En seguimiento a lo que le dimos a conocer aquí el día de ayer, esta imagen de las cámaras del sistema de vigilancia escudo que detectaron un convoy de por lo menos 11 vehículos, hay quien afirma que eran 14, en las cámaras solo se alcanzan a ver 11 vehículos, de un comando, casi una brigada podríamos decir, de sicarios de algún grupo criminal que entraron a Pénjamo el pasado 13 de septiembre y arrojaron a cuatro cuerpos embolsados, descuartizados, hoy se sabe que uno de ellos era un empleado de la propia gasolinera donde fueron arrojados impunemente todo esto, entraron y salieron del Estado, pasaron frente a los arcos de escudo, pues obviamente la policía municipal no tendría la capacidad para hacerles frente, pero pues bueno, se supone que ahí hay fuerzas estatales, que hay despliegue del ejército, pero no pasó así, con total impunidad estos vehículos se pasearon por Santana Pacueco y entraron incluso a la cabecera municipal, hoy hay reacciones de esto, Edith Domínguez ha estado hablando con especialistas del tema, con diputados, diputada, una diputada en este caso, para conocer su opinión sobre lo que vieron. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señor. Pues mucha, causó mucha inquietud, preocupación, este video que logramos obtener de lo que ocurrió en Péjamo, el día 13, Edith. Así es, señor, y esperamos que no solamente se quede en esta preocupación por fuera, ¿no?, y se haga realmente algo al interior. El día de ayer estuvimos con, este, tuvimos dos entrevistas con la diputada local, Acelia González González, y con el panista y también el secretario nacional de ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, Juan Miguel Alejandro Cantarazoria. Usted dígame con cuál empezamos. También fue procurador de justicia. A ver, vamos a conocer la opinión de la diputada primero, porque, bueno, pues ella está en activo, es presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, es irapuatense, y, bueno, pues nadie puede decir que haya sido una opositora radical a Márquez. Creo que Acelia González se ha comportado con mucha mesura en sus críticas hacia el gobierno. ¿Qué dijo frente a lo que vio? Demasiado mesurada, diría yo. Pues ella cuestiona, pues, de qué sirve el programa Escudos y asegura que ha sido un láser de este programa que viene cargando el gobierno del Estado, que puede recordar a 1.200 millones de pesos, y pues solo esto... 2.700, 2.700 millones. Y que pues solo esto, este video que sale a la luz pública, pues solo sirve para evidenciar que hace falta la estrategia en el Estado, que es un programa completamente fallido, y pues ahora dice que es necesario ya la... que rinda cuentas Álvaro Cabeza de Vaca, que es el secretario de Seguridad Pública, para que informe realmente hasta dónde han sido los alcances reales del programa Escudos, porque hasta ahorita pues solamente ha sido un despilfarro evidente de recursos. Tenemos un video, si gusta esto lo podemos escuchar. La opinión de la diputada perista Arcelia González, de acuerdo, lo escuchamos. La transparencia y la rendición de cuentas que todo funcionario estatal debe hacer, que todo servidor público, que de cara a la ciudadanía tiene que realizar, sea efectiva. Y más en un tema tan sentido por la población, que es la primera preocupación, la seguridad. Hoy la deuda, la deuda que tiene el Estado con los guanajuatenses. Sin embargo, pareciera, o bueno, más bien los panistas, cualquier panista no ha dejado que lleguen a rendir cuenta el secretario de Seguridad Pública y el procurador. Pareciera que hay resistencia, así parece. A mí me parece que esto tiene que ser un ejercicio, como lo hace incluso el propio Congreso de la Unión. Comparecen los estados, los secretarios a nivel federal. ¿Por qué en los estados no se permite? ¿Por qué en el Estado de Guanajuato hay esta resistencia? Para que comparezcan a dar cuentas que nos tienen que decir en qué han fallado en el tema de prevención y en el tema de estrategias puntuales de seguridad. Esto es fundamental, es un ejercicio de Estado, un ejercicio normal en un Estado democrático, en un Guanajuato abierto, en un Guanajuato transparente, en donde no podemos presumir transparencia si no rinden cuentas los secretarios. Hoy debería rendir cuentas el asunto del programa Escudo, donde se gastan 1.200 millones de pesos que pareciera que no... Por supuesto. ¿No saben dónde quedaron? Rendición de cuentas, estamos con el tema de la auditoría, de resultados, porque no solamente se trata de cuánto costó la cámara y si efectivamente cuesta eso. Esa cámara era para tener un resultado eficaz en la prevención y hoy no lo vemos. Ha fallado esto. Por supuesto, es totalmente fallido. La deuda del Estado es la seguridad y el programa Escudo. Bueno, Edith, un paréntesis para hablar del sismo que se sintió por ahí en Irapuato también. Sí, en realidad yo no lo sentí. Yo, les decía, no lo sentí. Sin embargo, el sismo que fue con el epicentro en Puebla, sí se sintió en algunas partes de aquí de Irapuato, inclusive algunos bancos, la gente, los clientes y los mismos... ¿Cómo se llama? Trabajadores del banco estuvieron saliendo, sobre todo en el Ejército Nacional. En la mayoría de los bancos la gente salió. En el centro de gobierno, donde a las 11.45 de la mañana se había hecho un simulacro que también se sintió en este lugar y también salieron funcionarios, algunas personas que estaban en algunos cuartos, terceros, quinto pisos, los alcanzaron a sentir un poco la vibración que hubo y pues salieron a las calles. Nos informan que en San Luis de la Paz desalojaron el hospital materno infantil también. El sismo fue de 7.1 grados, menos fuerte que el que afectó a Chiapas y a Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec. Pero como era más cerca, con el centro en Puebla, en la Ciudad de México parece ser que sí preocupó mucho. Vamos a esperar noticias. Esto acaba de pasar prácticamente a la una de la tarde, ¿no? Así es, de hecho fue como a la una con 20 minutos cuando se dio el... Justo un 19 de septiembre. Continuamos con la información, Edith. Juan Miguel Alcántara, que fue procurador de justicia en Guanajuato, el primer procurador de la era panista y que después siguió una carrera como diputado local, diputado federal, su procurador de justicia a nivel federal, en la Procuraduría General de la República y también responsable del Sistema Nacional de Seguridad. Lograste platicar con él ayer. Así es, en una larga entrevista que él nos da, él califica como un uso pobre y limitado el que se da a toda esta tecnología, sobre todo a las cámaras de escudo, después de que fue la nota que publicó Zona Franca donde sale el video, y solo se observan estas 11 unidades, pues da el vuelta a pasearse frente a las cámaras y sobre las mismas, pues desaparecer ante los ojos de los policías a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Es lo que comenta, que es un uso pobre y limitado, que cuando debe de utilizarse para cumplir una estrategia de inteligencia, de contención, reacción y persecución, pues no lo hay, solamente lo utilizan para ver y no hay alguna opción más concreta, muy pobre y limitado, dice Alcántara Soria, señor. Creo que tenemos un fragmento de la entrevista que vamos a tener de ocho columnas un poco más tarde, pero vamos a escucharlo, si te parece, Edith. Sí, nada más antes de pasar a esta parte, esta parte de la que ustedes verían es lo que dice que lo que le debe el gobierno del Estado y escudo a los guanajuatenses, él habla de esta parte, sin embargo, sí quisiera comentarle que dice que estos videos fundamentan la percepción de la estrategia que hay, que nada más es una estrategia de prevención situacional, más no la abarca por completo y él... O sea, nada más saber que están pasando cosas pero no tener manera de intervenir para evitarlas o para prevenirlas o para reaccionar rápidamente. Así es, señor, pues nada más lo utilizan, lo ven, lo hacen las averiguaciones, lo agregan a las averiguaciones y ya hasta ahí queda, pero no se ve un poquito más de reacción. Él habla, propone una coordinación regional, ustedes habrán recordado que el gobernador Miguel Márquez Márquez en algún tiempo se estuvo pronunciando para que Michoacán, Jalisco, Querétaro con el Estado de Guanajuato se formara un grupo de coordinación a cargo del Ejército, sin embargo, esto se quedó en la mesa, sigue ahí y él lo que pide o lo que propone es que entre estos municipios que ya hay una intención, pues se haga un despliegue y hagan unas unidades compartidas entre los diferentes estados, es una policía única de estos diferentes estados para que puedan estar persiguiendo a los delincuentes y no tener alguna, y genere una estrategia más eficaz. Y también nos habla sobre que debe de haber un mapa de riesgo no solamente de algún municipio, sino de todo el Estado, Manzana, colonias, valdíos, parques vecinales, todo, y que incluya inclusive la zona rural porque él nos comenta que la zona rural está siendo también azotada por el asunto de la delincuencia y en el asunto de los militares dice que él ha tenido pláticas con algunos militares y que ellos se perciben que están maniatados, pues primero por las dificultades legales, ya ve que no hay una ley de seguridad interior que fortalezca la normatividad para que puedan ellos actuar, sin embargo, pues él dice que ellos se sienten maniatados de esta forma y además con la materia de derechos humanos cada rato los están persiguiendo. Escuchamos la parte donde lo dice Edith, si te parece. Así es, señor. Adelante. Lo que el Estado le debe a la población o al gobierno del Estado es precisar cuál es la relación costo-beneficio para la ciudadanía lo que en ese programa escudo se ha venido invirtiendo y se va a seguir invirtiendo los próximos meses. Esa relación costo-beneficio tendremos que saber si es ganadora o es perdedora. Si los miles de millones de pesos que se han destinado a ese programa han implicado una mejora en los niveles de seguridad que hay muchos sistemas de medición pero uno de los sistemas de medición tiene que ver con la incidencia delictiva que se reporta al Sistema Nacional de Seguridad Pública y tendríamos que ver si con el programa escudo han disminuido los robos en la vía pública, han disminuido los homicidios dolosos, han disminuido el robo de huachicol o en general pues los delitos que se cometen en la vía pública o que se usa la vía pública en alguna parte de la comisión de estos ilícitos. Sin embargo, pareciera que no ha sido así, ¿no? Digo, robo de huachicol seguimos siendo el número uno o en homicidios, muertes violentas. Bueno, entonces lo primero que nos lleva el Estado es la precisión, la evaluación de la relación costo-beneficio. En segundo lugar, lo que nos lleva el Estado en relación al programa escudo es dentro de lo que es comunicable o publicable porque hay evidentemente cuestiones tecnológicas que no se deben de difundir entre la opinión pública por lo mismo porque eso entonces se hace más vulnerable al sistema ante la delincuencia organizada y no organizada, es saber elementos para evaluar ese costo, si ese costo está justificado o no está justificado. En tercer lugar, pues lo que también nos tiene que demostrar el programa escudo es que está ensamblado con otras estrategias de prevención y de contención y en su caso de reacción o de respuesta que hagan eficaz al mismo y sobre todo esto... Muy bien, Edith, esta entrevista completa vamos a tenerla publicada en la página de Zona Franca en un rato más. Así es, señor. Bueno, muchas gracias. Vamos a otros temas. Edith, bueno, te dejo ya. El temblor acá sí provocó algunas secuelas. En el rapuerto todo tranquilo ya? ¿No supiste más cosas? Hasta ahorita todo tranquilo. Estaba revisando, seguimos revisando, ahorita publicamos más... Parece que alarma, pues nada más en León desalojaron el Hotel Stadium, que es un edificio alto aquí junto al Estadio León y también el... ¿Sí? Donde se reportan que hay edificios caídos en la Ciudad de México y inclusive se habla que el edificio del aceite y de la PGR por dentro se habría cuarteado? Vamos a esperarnos para confirmar, Edith, antes de soltar versiones porque todavía vamos a esperarnos, ¿no? ¿Te parece? A la gente que está ahí en la Ciudad de México. Gracias, Edith. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.